Estados Unidos confirmó el martes que ya está estudiando la respuesta de Irán a su texto elaborado para salvar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de la República Islámica. Bueno, algunos de ustedes ya han escuchado esto de nosotros hoy, pero de hecho hemos recibido los comentarios de Irán sobre el texto final propuesto por la Unión Europea. Los hemos recibido y estamos estudiándolos. Al mismo tiempo estamos comprometidos en consultas con la Unión Europea y nuestros aliados europeos sobre el camino a seguir. El portavoz de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó a través de su vocero que la respuesta de Irán había sido recibida el lunes por la noche. El diplomático es facilitador de las recientes negociaciones indirectas entre Teherán y Washington en Viena, con las que buscan reactivar el acuerdo que garantiza el carácter civil del programa nuclear de Irán, acusado de querer dotarse del arma atómica. El compromiso final propuesto por la Unión Europea el 8 de agosto busca el regreso de Estados Unidos al acuerdo, del que se retiró unilateralmente en 2018 por iniciativa del entonces presidente Donald Trump. Pero esperamos que ahora que nos acercamos a lo que debería ser la etapa final de esto, los iraníes muestren y demuestren esa seriedad de propósito que no hemos visto consistentemente hasta ahora. El Departamento de Estado se negó el lunes a decir si Washington está dispuesto a aprobar el plan presentado por Bruselas o si levantará sus sanciones en caso de visto bueno iraní al texto europeo.